Tenemos que hablar de una nueva víctima fatal por accidentes de tránsito en la provincia, en este caso en Santa Rosa, en las primeras horas de este miércoles fue que se registró este accidente en solitario, en solitario en cuanto a los vehículos porque fue una motocicleta que iba circulando por ruta 50 y a la altura de calle Las Trincheras, insisto, en el departamento de Santa Rosa fue que el conductor termina perdiendo el control, esto se verificará con la pericia mecánica para ver cuál fue el motivo por el cual ocurre esto, pero lo cierto es que pierde el control y termina impactando con un árbol que se encontraba en el costado derecho de la arteria. Quien se lleva la peor parte es el conductor que fue, bueno no vamos a decir la identidad por su situación, su familia no está avisada, pero es un joven de 20 años que terminó muriendo directamente en el lugar del hecho, en tanto que su acompañante que era su pareja de 19 años también resultó lesionada y quedó internada en el hospital justamente de Santa Rosa con un diagnóstico de politraumatismos varios, así que estaremos siguiendo de cerca cómo evoluciona su estado de salud, en definitiva un motociclista que murió tras un accidente en solitario en el este provincial. Seba, gracias y lamentamos por supuesto esta información. Nos vemos.